Nuestras aulas han sido un semillero para periodistas notables, hombres y mujeres que ahora destacan con su propia luz, que han creado sus propios emprendimientos y demuestran la sólida formación que recibieron aquí. Marcos y Fuentes es el periodista peruano más influyente de internet. Fue el creador del recordado blog El Útero de Marita y ha publicado seis libros que combinan la crónica política con la investigación periodística. En marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 tocó suelo peruano, Marcos y Fuentes lanzó La Encerrona, un noticiero que empezó a difundirse con mucho éxito por las redes sociales. Más de tres años después, La Encerrona posee una audiencia cautiva que financia el programa. Marco nos habla de su proyecto más ambicioso en la siguiente entrevista. Paolo Benza ha trabajado en medios como El Comercio, Sudaca, Ideles Reporteros, Semana Económica y Gestión. Y en cada una de estas redacciones ha ejercido su profesión con sentido crítico, buscando siempre incomodar tanto a la clase política como a las grandes empresas y corporaciones. En abril del 2017, emprendió una suerte de viaje iniciático que lo llevó a recorrer 17 países entre Sudamérica y Europa. Conoce la historia de Paolo leyendo el perfil que escribí sobre él en esta edición de la revista. Nadie como Carlos Portugal para contagiar su pasión por el periodismo. Durante seis años escribió crónicas policiales para el semanario Hildebrand en sus 13. Sin embargo, hace poco decidió hacer una pausa y darle mucha más atención a otra de sus vocaciones, la escritura de guiones y el teatro. Es por ello que, en octubre de este año, se fue a España, a la ciudad de Madrid, para estudiar una maestría en guión y dramaturga. En este podcast, Carlos recuerda sus días como estudiante en nuestra facultad, su fascinación por la escritura y su ejercicio como periodista. No siempre aposté por el periodismo, aunque siempre supe que quería ser periodista. Cuando dejé las dudas y asumí los obstáculos, encontré en esta carrera el compromiso, la entrega y la vocación que hoy define mi vida. En la columna que escribí para esta revista, te comparto un poco más de mi apuesta por esta carrera sinuosa, pero satisfactoria. Egresada de Periodismo PUC, Andrea Burga Villanueva ha demostrado una versatilidad admirable. Trabaja como promotora de los derechos de las personas con discapacidad. Es creadora de contenido en redes sociales. Es entusiasta activista feminista y cultiva su fascinación por la danza y el canto. Conoce más sobre ella escuchando mi podcast. Comunica PUC. 25 años de una pasión compartida.